Buenas un activado y un activado, soy Marvin Céspedes con ustedes para un AT-S10 de remodelación corporal con implementos caseros, para este AT-S10 hoy vamos a estar utilizando una cuerda en dos versiones para empezar a calentar, vamos a poner la cuerda un poquito abajo y empezamos con flexiones a dos lados, vamos vamos a dar ya vamos 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 y los últimos 30 segundos, vamos con la cuerda vamos esta semana estamos celebrando el día del corazón, entonces para mantenerlos bien activos vamos vamos a celebrarlo en movimiento ok, para el primer ejercicio uff vamos a trabajar con la cuerda en el suelo vamos nos ponemos al centro ok y empezamos en 3 2 1 abajo 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 4 4 5 5 5 6 6 7 8 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 10 11 12 12 13 12 12 12 12 12 13 Y, salimos. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Tengo un descansito! ¡Vamos los brazos! ¡Llegamos de nuevo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se van a salir más! ¡Vamos un poquito los brazos! ¡Mientras que descansamos! ¡Y vamos de nuevo! ¡Centro! ¡Solimos! ¡Centro! ¡Solimos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Ey! ¡Para la siguiente ronda! ¡Vamos a subir a la cuerda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A colocarla como que se fuera! ¡Vamos! 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 un poquito, preparamos, y vamos de nuevo, vamos, ya vamos al mismo, vamos, nos quedan nomas, cerramos un poquito, y vamos a tenerlo, 2, para seguir este, pero vamos a la línea, y vamos a hacer burpees, un burpee de cara a la línea, al hacer el salto, para otro lado, y vamos, abajo, y vamos, y vamos, y vamos a tenerlo, y vamos, y vamos, vamos, hasta que se siente ese corazoncito ¿verdad? vamos a ponerle, vamos abajo hey el último vamos con más pichos vamos vamos a poner el vento hey pichos en raro pichos abierto pichos en raro vamos, mira pichos en raro pichos cerrado pichos abierto uno cerrado uno abierto uno cerrado el último vamos vamos el último vamos a raro la palda y vamos 20 segundos saltos saltos vamos, vamos, mantiene seguimos, seguimos vamos a andar pichos, guapos pichos con raro y los peones pichos que hay pichos en raro veamos pichos ¡Gracias!